Buen día, youtuberos. Este video esta de la puta madre. Vos se la miras otra vez. A ver, bro. Tengo que montar rápido, cabrón. Te pego una vez. Yo. Che, mira amigo que eh tirado. Te tiré la cuchillita hay que matarlo si no le tiré la cuchillita. Toma bro. Te quedaste todo. ¡Fue la bomba! ¡Uy! 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 ¡Un toro! ¡Dignostiqueme algo! ¡Uy! ¡Ay! ¡Que salvar a ese negro! ¡Ay! ¡Yo mato al verde! ¡Cosino matar al chavo! ¡Se sacan vida encima! ¡Si va a matar! ¡Ya! ¡Si eso era el chavo! ¡Un toro! ¡Un toro! ¡Uf! 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 ¡Cuanto! ¡Cuanto! ¡Cuanto que va a haber como 30 mil negro ahora! ¡Apuntad y! ¡Uf! ¡Viste eso! ¡Si! ¡La rey lloró la! ¡Ahora va a ponerse acá! Mira! ¡Uf! ¡Apuntad apuntad! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Peato! ¡Uuuh! ¡Los otros llevan 2 segundos! ¡Uuuh! ¡Alejo! Tome Oh, ¡Mierda! Tome! 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 Moisés, loco Tome 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 Parece viejo Ese se va a levantar Que no es así Dice a dispararle por la de la fuga ¿Cuál es el tercer de este juego? 200 Estaba barato por eso me lo compre Estaba el Uncharted 3 pero ni ganas por comprarlo porque no podes jugar 2 Que re manco ese ¿Te acordabas? Mega manco Allá hay vida Allá hay vida Allá hay vida Allá hay vida No si para vos la tenes que agarrar yo no me morí Igual como la agarra Ahí paré el tiempo Para el tiempo Ahí esta la vida Eso Disparale No 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 la tocaste boludo Si la chocé No Si No no tenes Hay un poster ahí yo lo voy a tocar Yo mato a la negra No 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 8.000 yo piense en mil no sé cuánto hay bombas, mirá bombas hay, hay para el tiempo, esto es para pasar el tiempo mirá allá arriba, mirá allá arriba mirá allá arriba de todo mirá a ver cómo se cae ah no pensé que era un cuchillito no, no, no ahí viene Tommy mira, ese no, no, no no, no no, no no, no 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 no, qué haces qué lleno qué loco lo viene Tommy, qué onda, loco igual no, oh dispará el tanque ese choto es mucho con la AX también dispará ¿serio? si es más fácil ahora mirá con un AX es más fácil con un AX es más fácil en el TX que es el mierda uuuuuh no Tommy es sin el brazo re manco hijo de ca... oh, está vivo uuuuuh malo de puta uuuuh uuuuh la gata de pedo san jalexita uuuuh uuuuh Esa guita, viena 500 pesos para que te sirven Para comprarme Ahí está la vida Uy, quisiera tener dos vidas menos Son re incapacitados como quedan los zombies Mirá, Washi Mirá, queda re quebrados los zombies Toa Pum, los retomamos Ahí para el tiempo Washi Es muy lento Es muy lento Toma Toma, lo borro controlero Te pegan toda la boca Re quebrados Eeeh Eeeh, Washi Mirá brazo, queda ahí Y Ah, tengo dos bombas, ahorre acá Pase yo Y parale Uh, la vine como 30 Uh, pfff Eeeh, la mierda Iiii Ay, ay Pfff 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 Pero, eh, se me fue la mierda Y se me fue la mierda Uuu, la puta en el cuello Y se me fue la mierda El tatuño Se nos están remorfando un chobán ahí Iiii, washi ¿Viste? Esa llena de padeo se demulado Pfff Puah, ese re Johnny va, chico Uuu, cuanto hay? Una tata de zombie ¡Motalo! Le disparo un tiro, tata de mierda Allá esta la vida boludo, mirá Dispara bien la puta A ver si me saco una vida No me saco ninguna vida de nadie El Ejército final seguro... ¡Uy! Así me disparamos Che, el enemigo final debe ser re difícil Hay un enemigo final en cada nivel ¡Oh, mira! ¿Vas a comprar el cubete después? ¡Uy! ¡Me pongo la teca! Che, te pinta de mierda Me vino madre, me pinta ¡Tiene la bomba! ¡Uy! ¡Por qué mira! ¡Vaya el licodoro! ¡Uy! ¡Pinta de audio! ¡Uy! ¡Pinta de audio! ¡No le forro! ¡Uy! ¡Que mira! ¡Cagón! ¡Uy! ¡Cagón! ¡Ahí la bomba! ¡Ahí la bomba! ¡Ahí la bomba! ¡Ahí la bomba! ¿Viste? ¡Pu! 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 Ya esta, ya esta, ya esta, la vía El igual yo la toque ¿Qué es eso? Llegué, comina un cómic No se que mierda es, pagina de cómics Oh la pude, lo poní Me hace re incapacitado Llegué el poster boludo, ven al disparate Ah, no pasa Fue, apenas salió un negro Uh, me pegó a mi, no, perdido vida encima Joder de puta Uh, maldito de mierda Uh, le paramos una Uh, ahí está el corto final me parece ¿Qué pasa? Yo te dije corto final Debes ser contra la llorona, esa chota que estaba ahí Un río de caca Un río de caca Ibanín Ah, te hagas el punto débil, ahora yo te digo cuál es el punto débil Y no, porque el que le saca más vida, boludo, el otro lo le saca una mierda Ah, ya lo lo repasito Sampa podrida ¿Qué pasa acá? Fue, la recolumna, mira guay Señora, está bien, está bien, esa Quitate, pelotudo, la conchaba No es que todo riche, guay Me cago en la puta Me cago en la puta Fue, la nii Porre lo quiso Ray negro, fumé nico Puta débil Me cago en la braza No, colima en la vertebral esa chota Scrammer No estas fin nico de pichera Aparece nico de puta ¿Cómo es la que tirara granada? Chota Boca la tira, Irma En la panza Uy, la puta madre Hay que hacer que se aleje, que no se cerca a nosotros Que recado, eh Uy, la resorcita Hasta todo zombie Yo pensé que era la actual Uy, ayuda Uy, ayuda, mira Uy, uy 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 Uy, la puta, lo re pego O nada, que nos estamos quedando sin vida, vos tenés 4, yo tengo 5 nomás ¿Vos tenés 5 nomás? ¿Y cómo le pegamos a...? Pegala en la panza, en la cabeza En la columna Esa, la tercera era Le pegó a la tercera, hola 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 ¿Lo mató? No, una re ilusión óptica era Yo tengo dos videos Me voy a morir ya Ay, te tengo que la visera, me voy a matar Vamos a llenar la tiro ¡Gorda puta! Sí, guachito Cala tirpuno Cala en todo, eh, guachito Da, 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 da Puta Uy Uy, chota la mina Lama, lámona Ah, aquí cubrió la mina Ahora para mí, es la que se ve más real ahora Es la ilusión óptica esa chota La tercera La tercera La que se ve más Como viste que la otra parece reflejada Esta hay que dispararle nomás No aparece de frente No, 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 le quiero decir mierda ¿Por qué no la atacaste, vos? Le pe... Ay, chido Vos, hasta se vas a morir y voy a tener que estar yo solo La coche Ah, muerto Uy, que vaya solo Que lo revido Que lo bajé la revido Mira, híjido Ray campero, chaval Tengo dos vidas, así que tengo dos oportunidades, ¿no? Digo, me pega una vez más y ya está Es la ilusión óptica, esto Me está a estar, mira Ah, me cago Uy, 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 uy Yo lo vi recién, boludo Dispará bien, hijo de culo Uy, 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 uy Grrrr Grrrf Adiós, yo, youtuberos